El jurado del concurso municipal de Patios de Córdoba ha designado al patio de la calle Maese Luis XXII con la mención de honor, la máxima categoría dotada con 4.000 euros. Maese Luis XXII atesoraba hasta ahora dos primeros premios de 2011 y 2016, además de tres terceros premios, un quinto, tres octavos, siete accessit y una mención especial. Los primeros premios han recaído en tinte 9 en la modalidad de arquitectura antigua y pastora 2 en arquitectura moderna con 3.000 euros de premio para cada uno. Por su parte, los recintos de Marroquíes VI y San Basilio 44 han sido los ganadores de la primera y segunda mención de honor de la categoría de Patios Singulares, dotados con 3.000 y 2.500 euros respectivamente. También se han concedido cuatro premios especiales de 600 euros a los Patios de San Basilio XXII, Plaza San Rafael VII o Caña XIX y Alfonso XII XXIX.